Bueno pues regresamos aquí a Viviendo en Conciencia con Norma Lilia, muchas gracias, muchas gracias por los saludos, vamos a dar unos saludos y seguimos. Los otros saludos son para Abel Pérez, muchas gracias por estar aquí con ustedes, Miguel Ángel Acosta, Jorge L. Ramírez, López Lopecita, Hugo Acevedo, Mundo Adicto, Gonzalo González, Octavio Fernández, Eduardo Peque Vilchis, Gerardo González, Daniel Alfain, Diego Ade, Lidiam García, Rose Lomas, Lilia Maya, Marité Dionisio, Marichuy Santoso, Guillermo Guzmán, Enrique Aguilar, Angie Guzmán, Brev Máster, Filiberto Cortina, Livia Zulema Alatorre, Benjamín Alcántara, Moni OM, Carranza Virginia, Rita RM, David Sánchez, Magali B.G., Clara García, Yuri Aguilar y Judit Alamilla. Muchas gracias por sus saludos y seguimos con este tema importante. Bueno pues tenemos dos comentarios que nos acaban de enviar, muchas gracias Alberto Luna, me dice, me recuerda al término el gemelo malvado o el hermano maldito. Ya son temas más severos. Y sucede. Sí, sí. Sabemos que hay hermanos que en una disputa por alguna situación llegan hasta asesinar a su hermano. Sí. Sí, como lo fue Cain y Abel. Pero son situaciones que no tienen límite. Yo vi una película, no me acuerdo ahorita cómo se llama, en donde un hermano estaba poniendo al otro hermano para que lo secuestraran. Creo que es Amores Perros, creo que ahí aparece una escena en donde el hermano pone al otro hermano para que lo secuestran para quedarse con el dinero. Pero, tristemente, todo ese tipo de patologías, porque para mí ya son patologías, en donde ya este odio entre hermanos es tremendo, ¿no? Sí, sí. Y desgraciadamente se van a los extremos y pues echan a perder la vida, ¿no? Le echan a perder la vida de los demás. Bueno, Sarai Barrera. Recuerden también que los hijos de Noé, uno de ellos al no tener pareja, creó un odio tremendo a sus hermanos y padre. Sí, de hecho, cuando uno de los hermanos que tiene mucho coraje, celos o frustración contra otro hermano puede crear conflictos tremendos, puede crear desde situaciones de odio de los propios padres contra el hijo, ¿sí? O del hijo contra los padres, ¿sí? Y, por ejemplo, ha habido ocasiones en que el hermano que tiene más coraje contra el otro lo llena de calumnias con tal de ponerlo en mal con toda su familia, con sus propios padres. Así es, así pasa. Sí, y por lo regular, gracias a Dios, a veces la vida te va mostrando, ¿no? Todas esas calumnias se van mostrando tal cual son, que no existen, ¿no? Muchas veces es mejor alejarse de esa persona, ¿no? Fíjate que si llega un momento, y eso lo vamos a platicar, que hay conflictos que pueden ser resueltos, pero estos conflictos necesitan de una actitud madura, de un adulto. Cuando tú ya estás grande, si no fueron sanadas de muy pequeñas, cuando tú ya eres adulto, necesitas que ambos, los que tienen conflicto, tengan una actitud madura. Claro. Pero por lo regular, el hermano que tiene los celos, la frustración y todo ese tipo de situaciones, se queda, se queda en una actitud infantil. Sí. Porque él sigue sintiendo celos, él se sigue sintiendo por debajo del hermano. Así es. Y tiene muchos conflictos que ahorita vamos a platicar, que vale mucho la pena desmenuzar. De verdad, encontramos mucha información, y esto es apenas como que el comienzo del tema. Sí. Porque encontramos tantas cosas que a mí me gustaron y me impactaron como para podérselas compartir. Porque a veces decimos, bueno, yo no sé por qué mi hermana, o mi hermano, me tiene tanto coraje. ¿Cuál es? Si yo siempre lo ayudé, siempre lo apoyé, siempre estuve con él. Yo no sé cuál es su problema conmigo, ¿no? Y cuando tú te adentras a ver este tipo de situaciones, comprendes que independientemente de que esta persona, como tu hermana o tu hermano, puedan estar mal, y que se están sintiendo mal, porque realmente tienen una serie de sentimientos encontrados, de coraje, de odio, pero de amor, de culpa, de resentimiento, de amargura. Y que todo eso se van llenando tanto que tienen que buscar cómo sacarlo, ¿no? Y que, bueno, por desgracia, ellos mismos se van creando situaciones infelices, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a seguir. Estos conflictos entre hermanos pueden ser muy evidentes o enmascarados, porque ahí es cuando tú te das cuenta, cuando tú tienes un hermano que todo el tiempo te está agrediendo, todo el tiempo te está molestando, pues es algo muy evidente, ¿no? Pero cuando está muy enmascarado, que de pronto dices, pero ¿qué pasó? Si yo me llevaba bien con él, ¿no? O con ella. ¿Qué sucedió para que en este momento esté actuando de esta forma, ¿sí? Y, bueno, vamos a platicar acerca de este tipo de formas que se han clasificado en una forma directa y una forma indirecta, ¿no? La forma directa. Una conducta hostil y agresiva. Amenazas, golpes, palabras de odio, el sarcasmo, la provocación, insultos, bromas hirientes, menosprecio, humillación. Todo este tipo de actitudes de un hermano a otro es una forma evidente en que tiene un conflicto fraternal con esa persona. En este tipo de situaciones, pues los hermanos se distancian, pero todo el tiempo están peleando, ¿no? Un hermano al otro lo golpea, lo amenaza, le dice que no quiere, desde pequeños, ¿eh? Hay ocasiones en que desde pequeños uno al otro le dice te odio, ¿no? Fíjate qué triste. Desde pequeñitos, a veces tienen tres, cuatro años y ya le dicen, no saben ni yo creo que ni la palabra de lo que es odio. Exacto. Pero en ese momento te lo dicen, ¿no? Exacto. En algún momento lo escucharon en algún lugar y lo están repitiendo porque es la forma de sacar. Pero ¿cómo clasifican qué significado tiene el odio? Para ellos es algo feo, es un sentimiento feo. Y en algún momento lo vieron con alguien de su familia, de su padre, de su madre, de algún familiar cercano o de una amistad muy cercana. Sí, porque ellos no saben los significados de los términos. Pero lo dicen. Los términos. Exacto. Pero lo dicen, ¿sí? Sí, así es. Por ejemplo, el, como lo comentábamos, ¿no? El patear el vientre de la madre, el decirle a la mamá te odio y cosas así. A veces la televisión enseña mucho. Tiene mucho que ver. Sí, y ellos saben que esa palabra, aunque no sepan exactamente lo que quiere decir, es algo feo, ¿no? Ya, ok. Y entonces la ocupan, la ocupan, ¿no? Entonces, hay veces que los hermanos ya van creciendo y uno menosprecia al otro de alguna forma, ¿no? A veces este tipo de relaciones entre hermanos con conflicto llega a un punto en que ni siquiera quieren que se toquen. No me abraces, no me beses, me das asco. Hasta para, te paso mi refresco, ¿no? Porque lo tuyo no me gusta. No toques mis juguetes, son míos. Mi mamá es mía, no es tuya. No es tuya. ¿No? Son cosas que a nosotros, en ocasiones como padres, nos dan mucha risa. Sí. ¿No? Porque dices, ay, mira, se están peleando porque los dos me quieren, ¿no? No, hay algo que tenemos que aprender a diagnosticar a tiempo para poderlos ayudar. Sí. Porque cuando son más grandes, después de la adolescencia es bien difícil poder intervenir. Y también cuando los papás intervenimos, cuando están grandes, salimos bien raspados. Sí, así es. ¿No? Bueno, el otro, el otro, la otra forma directa, como lo comentaba, es el rechazo o la negación, ¿sí? De alguna forma se distancian, no aceptan al hermano, lo excluyen de sus actividades, este, simplemente vas a la escuela y te dicen, ¿eres hijo único? Sí. Soy hijo única, yo no tengo hermanos, yo soy solita. O simplemente presento a mis demás hermanos, pero al que, con el que tengo conflicto, no, no, con él no. ¿Ese es tu hermano o no? Sí, desgraciadamente, esa es una forma de agresión que a lo mejor ni siquiera te das cuenta, ¿no? Exacto. Y que lo traes de una forma interna con un conflicto, que tú sabes que ese sentimiento de dolor que de alguna forma te causó la presencia de tu hermano a tu vida, porque a lo mejor pues tú ya estabas muy, muy cómodo, ¿no? Y llegó tu hermano y de alguna forma te quitó, tú sientes que te quitó tu lugar, te quitó tu, 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 toda tu atención de tus papás, ¿no? Así es. O si antes íbamos al parque y me comprabas un helado de chocolate con dos bolas, pues ahora nada más es de una, te pones para ti. Va a ser una porque la otra es para el otro. Todo ese tipo de detalles que no nos damos cuenta son impactantes para la mentalidad de un niño. Sí. Que cuando van creciendo, ese tipo de situaciones, como lo repito, si no son resueltas en su momento, se van abastando. Y las situaciones y problemas infantiles, cuando se van acercando a la adolescencia, se vuelven agresiones. Se vuelven muchas, muchas agresiones entre hermanos. Aquí, aquí se me vino algo a la mente. Este, yo te, yo te preguntaría, ¿cuántos hijos es conveniente tener? ¿Por qué? Porque si tienes uno, lo, lo, le das todo, lo, le, ahora sí que lo, lo endiosas y no permite que venga otro. Cuando son dos, a lo mejor la rivalidad, si son del mismo género, la rivalidad no es tanta. Pero si, si son hombres, no, perdón, si, si, si son del mismo sexo, si hay rivalidad, pero si son de sexos distintos, a lo mejor no hay tanta rivalidad. No importa. Y, pero, espérame, y cuando son tres, ya es el primero, el mayor, el, el más chico, pero también lo que sufre, el de en medio. Ah, claro, siempre, siempre el sándwich es el que más sufre, porque es el que está en, en medio de todo, por lo regular. Entonces, así, ahora sí que me llegó a la, a la mente esa pregunta, ¿no? ¿Cuántos hijos es conveniente tener? Bueno, pues los que tú puedas realmente atender, porque ahora ya no hay ni siquiera los que puedas mantener, sino los que realmente puedas atender, pero con una guía. Porque nadie nos, nadie nos enseña, realmente nadie nos enseña. No hay un, no hay un libro. Y fíjate, o sea, aquí el problema ni siquiera es que tengas uno, porque cuando tú tienes un hijo, también le puedes dar una, una buena educación, una buena autoestima. Debe de ser así, debe de ser así. Pero no irte al extremo, porque si tú te vas al extremo de la sobreprotección, de como tú dices, endiosarlos y ponerlos grandes, van a, van a sentir que el mundo, bueno, no, no, no es, no, no los merece, ¿no? Y lo peor del caso es que desgraciadamente todo es su, su círculo. Y se vuelven egoístas y egocéntricos y todo. Exacto, en donde los entran. Pero hay chicos que, que son hijos únicos que realmente, que realmente han sido bien educados y son gente compartida, son gente. Es que eso debe de ser. Son gente que son altruista, ayudan al prójimo, es mucha educación. Gracias. Regresamos, vamos al siguiente corte, porque ya me hicieron señas. Sí, se está yendo, se está yendo muy rápido. Y para que sigamos con las formas indirectas de agresión entre hermanos. Así es, regresamos. Gracias. Gracias.